¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo ha empezado, no sé qué es. Debe ser algún tipo de cinemática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Ah! Que esto es por base de batalla. Mmm... Vale, no me malinterpretes, pero... Beta... Creo que... ¿Cómo se juega esto? No tengo idea. Es por... Es por... ¡Ah! No creo que los arrebro. Vale, he puesto un modo... Pero creo que estoy con bots. Acá no. Mmm... No entiendo muy bien, ¿eh? No entiendo muy bien, ¿eh? ¿Uno muerto? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta, me gusta. batos. Se ve frenético justamente lo que estaba buscando. como matoro a qué asco escuché algo pero no quise compañero uno muerto ahí a ver según lo que entiendes por las bajas que tengas como punto no no sé no la robes una roba no pero ahora ahora no sabía no sabía no sabía no sabía what un mato un tiro increíble A ver que enfrente hay uno. no veo pero 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 increíble me dirás tú como me ven un tiro increíble el fondo el chaval este y y y y y y y y y no hay nada que ver no no, bro, lo vi, me mató ahí abajo hay uno bro, 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 bro bro, bro, bro se queda atorado ahí esto sí es Warzone a rayon y 0 responde tiene que haber gente que no sube pero me metí en la boca del lobo yo 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 pero salado que asco donde pero 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 no no e e e e e cuando quieras e e e e e e e e no fuera yo porque ya sería muerto ahora en realidad mátame 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 y déjame invalido no e e e e e e esa parte no acaba la cosa es que me faltan balas e e e e increíble pero que pero bueno la cantidad de campeadas hay acá a otro nivel poco ahora